El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Abelar González, presentó su primer informe de actividades el 11 de enero del 2018, en el cual dio a conocer los avances en materia de docencia, investigación, vinculación y gestión durante su administración. En el evento estuvieron presentes distintas personalidades, como lo fue el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, el director del IEA, Raúl Silva Pérez Chica y algunos diputados del Honorable Congreso del Estado. Hace un año me presenté ante ustedes en este mismo recinto para ofrecer un plan de trabajo mediante el cual toda la comunidad universitaria se involucrara, integrando sus esfuerzos a fin de continuar el desarrollo de nuestra institución y proyectar su quehacer en beneficio de la sociedad. En aquella ocasión hablé por principio de cuentas de la gratitud y la concordia. Pienso que ambos conceptos deben cimentar cualquier obra humana cuyo fin sea noble y trascienda las honduras y confines de cada ser como individuo. Destacó que para el 2017 se ofertaron 6.250 lugares en todos los programas educativos, lo que representa un incremento del 1.5% con respecto al 2016. También informó que se entregaron más de 2.500 títulos de licenciatura y posgrado. La sociedad tiene en nosotros a una universidad autónoma responsable, laboriosa, eficiente, madura, en equilibrio financiero, de alta incidencia social y plenamente comprometida con su entorno. En buena medida, esto se ha logrado por la confianza y el apoyo que la sociedad misma ha puesto en nosotros. Por ello, expresamos aquí un sincero agradecimiento. Finalmente, el rector de la máxima casa de estudios, Francisco Javier Abelar González, destacó que la universidad cuenta con un equilibrio financiero y se caracteriza por tener a estudiantes comprometidos, responsables y maestros eficientes. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.